¡Pongale sabor! ¡Jonathan DJ! ¡El capo de los DJ! ¡Con estilo propio! ¡LG Music! ¡Hoy se bebe! ¡La máquina de la música! ¡LG Music! ¡Pongale sabor! ¡La máquina de la música! ¡LG Music! ¡La copia está no es sana! ¡Para que bailes con ganas! ¡La copia está no es sana! ¡Para que bailes con ganas! ¡Jonathan DJ! ¡El capo de los DJs! ¡La copia está no es sana! 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 ¡El amorguín! ¡Yo tanto he sufrido! Anda perdido haya en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaño Me dice que yo no lo voy a querer ¡Ajé talko tu Zoom! ¡Paul Looking! Regresa ya mi morena Quiero que te vayas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Y yo me dejó una chivita Una burra negra Una hierba vaca Y una buena suelta Y me dejó una chivita Y una burra muy negra Una hierba muy tranquita Y una buena suelta Y me dejó una chivita Una burra negra Una hierba vaca Y una buena suelta Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Póngale sabor Cosa buena suelta Cosa buena suelta La máquina de la música LG Cosa buena suelta Como una antena Como una antena parabólica Como una antena parabólica Cosa buena suelta Cosa buena suelta Cosa buena suelta Cosa buena suelta A ver, a ver A mover la colita Cosa buena suelta 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 Arme 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vicente. Vicente, mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Mi cumpleaños. La Máquina de la Música LG Music LG Music LG Music No es good Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos No está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático Si se se quiere love with me No, no, no Me celosa va a ir de su hogar Yes, 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 yes En la broma De bechando en la que sea Yes, 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 yes Lo hacemos todos estas navidades Que el niño Dios nos dé felicidades Que lindo es que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres de las Que linda se ve toda la familia Que se reúne siempre en fin de año Estas navidades, estas navidades Que hacemos todos estas navidades Estas navidades, estas navidades Que hacemos juntos y felicidades Estas navidades, estas navidades Que le contienen en las navidades Estas navidades, estas navidades Que a Dios nos dé muchas felicidades El capo de los DJs Un poco de amor Un poco de paz Te acerca la noche buena El año nuevo ya la luz Un cariño que suena Va tocando Diana Regresa un soldado Doce y la mañana En nombre del cielo Pa' que se rompa Hasta la piel La maquina de la música LG Music Puro movimiento de cadera negra Si, si, si No, 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 no Tú, 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 tú Tú te las tiras de muy machito Y de machito no tienes na' Tú te las tiras de muy gallito Y de gallito no tienes na' Tú te las tiras de pelleonero Y de pelleonero no tienes na' Tú te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tú te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tú te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes nada Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito El machito El machito El machito Si bailaste aquí Si bailaste acá En serio te lo verás Pasito a tu 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 Que quieres renacerlo Que a mi me sucedió Cuando la otra noche Mi sueño se turbó Hubo un hombre parado Con algo me apuntó Que encendí la luz Cuando vi que eres ladrón La máquina de la música LG Music La del moño colorado Me trae todo el día mareado Ahora baila y quítate la ropa A la cena A la cena le encanta esto Ja, ja, ja ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro No me vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Que siempre florece Los veinticuatro Aquí está tu papi Papi No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Como a mí me gusta Todo por delante Y nunca me gusta Nada por detrás Como a mí me gusta Todo por delante Y nunca me gusta Nada por detrás Póngale sabor El capo de los DJs Ha, 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 ha